Para mí era un orgullo estar en Marvila A mí me dieron por muertos, también desaparecidos Si quieren venir, que vengan, les presentaré como batalla Cuando yo me despierto me empiezo a tocar Y empiezo a tocar que estaba vivo, para mí era como un sueño No podía entender de que nosotros fuimos por nada, fuimos nada más que por nuestra bandera Cuando salgo del cine como a la una de la mañana me entero que Argentina había recuperado a Malvinas Y ahí mi corazón cuando se fuera que había explotado Me asusté mucho, porque lo primero que pensé que iba a ir a una guerra Estábamos todos los soldados en la plaza de armas Y estaba mi papá y mi mamá al lado mío Y de golpe y porrazo empezaron a tocar Aurora Y en esos momentos te sentís Rambo Él me dice, mamá quédate tranquila que yo voy a volver, voy a volver Y en ese momento cuando va a arrancar el cañón Yo me agarro de mi cañón Llegó un soldado con una cédula de presentación a mi casa En ese tiempo vivía con mi mamá en Villa Madero No teníamos conciencia de lo que después iba a venir y lo que iba a suceder Estás loco, le dije yo, Julio ¿Cómo vas a ir a Malvinas teniendo a tu mujer embarazada de cinco meses? Mi viejo no, él estaba convencido de que nosotros no íbamos a ir a la guerra Llegó ese día y me despertó mi mamá llorando Diciéndome, ¿llegó esto para vos? Mi mamá ya también se imaginaba las cosas y bueno Y ahí fue terrible Me tuvieron que contener, me tuvieron que tener una preocupación de mamá Si quieren venir, que vengan, les presentaremos a casa La ropa que se usa para desfilar Con esa ropa fuimos a combatir, con la ropa de Satén Mientras uno hacía guaria, dos dormíamos Entonces, haber compartido, dormir con otro compañero más al lado Era como que compartíamos el calor mutuo Para el frío no hay ropa que alcance, o sea que uno lo siente igual Luzmeábamos encima Para estar calentito Yo les puedo asegurar que no pasa el frío Porque tienen muchísimo abrigo Y van a volver con algunos kilos de más Porque comen mejor que en casa Lo más loco que yo hice fue bajar hasta un camino Que se ve que ahí tiraban desechos de lo que mataban vacas Algunos, perdón, ovejas Y había juntado un montón de grasa Que había encontrado en la basura Escarbando basura así, juntando un montón de grasa Y llevarlo a la carpa Y junto con mi compañero hacerlo Junto con una turba eso Hacer un poco de fuego y derretirla Y no alcanzó a hacer ni siquiera chicharrón Y aparte había un depósito de comida Que había un galpón grandísimo Que con lo cual lo cuidaban mucho los argentinos Porque ellos pensaban que la guerra iba a durar mucho tiempo Entonces lo cuidaban Y entonces la mercadería muchas veces no repartían Por esa misma razón Y era compañero de los cinco primeros Los cuatro primeros compañeros que murieron Vítimas del hambre Éramos once tipos Comíamos una lata de dulce de batata por día Para once tipos ¿Qué significa eso? Medio jarrito del ejército O sea, un cuarto litro de guiso Por día Con temperaturas que oscilaban los 13 grados bajo cero El hambre, la imagen que se me pasa Es verlo a Luisa Paricio Que es un compañero del CECIM En los últimos días Escarbando en la tierra Buscando un hueso Ya roído y comido Y masticándolo para sacarle algo En esa fotografía Se ve que están los carros para preparar la comida Porque obviamente se iba a desembarcar mucha gente Los carros Son Con combustible a leña Funcionaban con combustible a leña Un pequeño detalle En la Malvinas no hay leña Ni para ser un escarbadiente La Malvinas no hay leña Cuando bajo el ticho Ni cuenta que iba a quedar Porque nosotros estábamos en el cerro Y muchos soldados Se tiraban a los llanos así Y los ingleses que estaban arriba Con los infrarrojos Los cazaban como conejos La primera bomba No se olvidó Ni se olvida nunca Yo tuve que recogerlo Sus pocos restos En una Recuerdo En una palangana de metal Que conseguimos Y nos dimos cuenta que era él Porque él usaba los lentes Y encontramos Un pedacito de pastilla Del lente Psicológicamente es tremendo Estar sentado Y escuchar Y vos decís ¿Y cae o no cae? ¿Y cae al lado? ¿Y cae allá? ¿Y cae acá? Yo pensé en ese momento Que también me quedaba Muerte Malvinas Mi hijo murió con un proyectil En la espalda Un misil El último día de la guerra Bajando de Montelondo Cuando él fue a avisar De esos compañeros Una ráfaga de mis rayadoras Le cruzó todo el pecho Y ahí fue donde cayó Yo cuando vi que no se podía aguantar más Le dije a mis compañeros Y entre ellos estaba un cabo primero Y otro compañero más Y dos compañeros Le dije Vamos a no la mierda Porque acá nos matan a todos Y no hicimos más que bajar la montaña Y cayeron dos piezas de artillería Donde estábamos apostados nosotros Salía cubierta Y miré para allá Había El barquito nuestro Le andaba el cuchario Y el pie era buena Que se rasca Y el pie era buena Para transformarse en una causa De los americanos De la América Latina De la América del Sur Y en una causa global Algo dice que yo tengo que estar acá para contarlo Para mí era un orgullo estar en Marvino Lo más desagradable y doloroso Ver cuando te bajan La enseña patria Y te suben la de los ingleses Eso creo que es algo que a uno Le cuesta olvidar Y creo que es lo que más duele En el alma y en el corazón Que cualquier herida Que uno pueda haber Sufrido en combate Si tendría que ir con un fusil de vuelta No lo dudaría Malvinas no solo es la guerra Malvinas tiene que ver Con el presente Y con el futuro De nuestro país Y con los intereses De las próximas generaciones Las guerras no sirven Ni quiero que sucedan El colegio no enseñó nada de eso Porque yo pregunto a los chicos Y muchos no saben Que hay Malvinas Los muchachos que se quedaron allá No dieron la vida inútilmente Lo dieron por una causa Y son merecedores de que lo recordemos Y son merecedores de que lo recordemos